Este partido es presentado por Verizon, grita, celebra y disfruta el fútbol con todo. Por la nueva Heineken Silver, una cerveza light de clase mundial, suave y refrescante, con 2.9 carbohidratos y 95 calorías. Disfruta responsablemente. Y por Chevrolet. La totalmente nueva Tacoma. Dale rienda suelta a tus aventuras. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.